La nata, el periodista más incisivo de la República Argentina, ¿va a ser teatro de revistas? ¿Vas a ser capo cómico? No ¿Vas a encabezar una revista? Sí, eso sí, pero no voy a ser capo cómico. No soy cómico. A veces hago gracia, pero no soy cómico. Una parte de la prensa es de la principal oposición al proyecto político que encabeza el presidente Menem. No coincido con el presidente ni con el embajador Asís con respecto a que la principal oposición sea la prensa. Yo creo que la principal oposición del gobierno son los políticos corruptos. Yo estoy absolutamente enternecido por la interpretación de mi estimado director de Página 12 con su proverbial elegancia, hablándome así de esta manera. Me iba a poner corbata, pero no soy embajador. No, no, estás elegantísimo, aunque me gustó mucho más esa campera fucsia, escarlata, que tenía la otra vez. Ah, sí. Bueno. No soy cómico. A veces hago gracia, pero no soy cómico. Pero, sinceramente, noto como una inocencia todo lo que decís, por supuesto. Largas frases, largás alguna polvaderita que me parece que es interesante analizar con cierta profundidad. Sí, pero hoy estuve viendo archivos de creaciones tuyas y realmente me encantaron. Yo querría leerle algunas a la gente. Vos pensás que Menem es un ser superior, por ejemplo. Dijiste eso en noticias el 19 de septiembre. A vos Menem te interesa porque también eso lo dijiste en Gente el 11 de junio. Era amigo de Stroessner y Firmenich. ¿Cuántos dijiste eso yo? En Gente el 11 de junio de 92. Yo creo que ustedes son grandes compradores de pescado podrido. A Daniel Haddad le dijiste por la radio. Sos un gran comprador de pescado podrido. Salmón noruego del siglo XVIII. La nata, por favor. ¿Es hoy en París? Acá no hay salmón noruego. La gente que nos está mirando no come salmón noruego. Por favor. Es un pecado importante que la nata no esté en la televisión. No, eso es increíble. Imagínate lo que hubiera sido en los cinco meses el conflicto con el campo, con toda la ebullición de la política. Un programa conducido por la nata era indispensable. Hay una frase muy interesante en Gente el 11 de junio de 92 que dice, cosa que me parece un ejemplo de análisis político brillante de tu parte. ¿Viste el corte de cara de Cavallo? Es Sarmiento. Es el Domingo Faustino Sarmiento. Es nuestro Sarmiento de la economía. Es Domingo Faustino Sarmiento de la economía. Tiene un recorte de cara absolutamente Sarmiento. ¿Qué tal Sarmiento? ¿Cómo estás? ¿Te has quedado siempre en la frase, la nata? Con razón, Bervisky te supera. Con razón, Bervisky es con el que yo quisiera hablar directamente, ¿entendés? Son muy graciosos. Porque Bervisky es un poco más sólido. Con el perro Bervisky por lo menos puedo discutir. Con vos me tirás palabritas. ¿Podés hacerme algún titulito? Está muy bien la camperita, alguna frasecita, pero decime algo más consistente, sólido, por favor. Frase tuya. Yo quisiera discutir con usted, Mariano. Ah, bueno. ¿Me voy? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No es que moleste. La foto siempre tuvo esa beta, ¿eh? Cuando hacía los programas tenía una beta. Sí, sí, sí. Me encanta cómo te quedas el sombrero. No estoy culiando. A ver cómo te quedas vos, ¿me dejas? Sí, cómo no. Por favor. Mira, mira qué belleza, mi amor. Bueno, ahora dejame que lo queme un poquito. No, por favor. Esa es la cuestión. No seas mal. No lo tirés. Sí, por favor. Nos encontramos aquí en el Maipo y lo vamos a tener como un futuro actor. No, actor no, no, no. A ver, monologuista debe ser la palabra. No, actor no soy ni quiero ser realmente. Si decimos inventando historias al revés, rompiendo una muñeca para saber qué es, o robando monedas en mesas de café, fuimos los patitos feos. No, por casualidad, nacimos diferentes a todos los demás. Actor no soy ni quiero ser realmente. ¿En serio vos pensaste que vos y la boluda esta me iban a zarpar así o no? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen acá en la casa de mi hermano? ¿En la casa de quién? De mi hermano. Ah, vos sos tu hermano. Y yo soy María Antonieta, boludo. ¿Qué te parece esta incorporación en el escenario de Jorge Lanata? Lo respeto al señor Lanata, como periodista lo respeto, pero es lo mismo que si mañana yo me voy a agarrar y me voy a hacer un Lanata. Yo no soy Lanata. Mirá que uno escucha periodistas, ¿no? Ahora, este tipo de periodistas no había escuchado nunca. Es una manera de jugar a hacer teatro que puedo darme a lo mejor ese lujo como monologuista, no como actor, ni como no me voy a poner conchero, no me voy a poner pluma, no me voy a poner nada, no voy a bailar, no voy a cantar, no voy a hacer nada que no sepa. Hablarse... La verdad me parece genial que lo hayan convocado a Lanata para hacer teatro, porque además de ser periodista, es un showman. Queremos contarte una noticia que tiene que ver con algo que pasó hoy. Sin poner una sola coma de más. Cavallo está en cana. Sabes manejar los silencios. Bien, solamente 11 minutos pasan de las 11 de la noche. Vamos a esperar 11 minutos más para empezar el programa, porque si no ya nos tienen todos para la cachetada. Voy a leer un rato en 11 minutos, si querés quedate mirando, y si no, a otro canal y volvé. Y veinte. No voy a leer el mozalde, porque si no, qué gracia tiene. Qué groso que sos. Qué groso. Sabes manejar los silencios, o sea, sabe qué decir para impactar. La verdad me parece genial. Soy surdo. ¿Sí? Sí, yo estoy surdo. Bueno, está bien. Este, tengo el guate blanco. Yo no. Bueno, está bien. ¿Tenés tarjeta de crédito? ¿Acá? Sí. No, acá no, pero sí tengo. ¡Ga! No, no. Me cargaste. Es que no está arriba de la política, gracias a Dios. Si no estamos perdidos, el arte está arriba de la política, suponiendo que hagas arte. ¿A vos te parece que yo soy un artista? No lo sé. ¿Te digo en serio o no lo sé? Yo creo que hiciste, no lo sé, yo creo que hiciste grandes cosas y que después te empezaste a copiar a vos, y creo que te das cuenta. Yo pienso que vas a ser un pelotudo. Gracias. No. ¿Estás muy bien de acuerdo con lo que dije? Completamente. ¿Por qué? Yo voy a ser un artista. Como Mercedes Sosa. ¿No? Bueno. Entonces, uno a cero. ¿Te habrás visto la etapa de esas noticias? ¿Cuál? La de Sui Generis. Sí, claro que la vi. Era muy impresionante ver esas dos fotos. ¿Vos qué veías en esas dos fotos? Yo me veía más lindo. Me veo más lindo ahora. Canto mejor ahora, toco mejor ahora. Sí, bueno, claro, si no sería un espanto, ¿no? Si estuviera yendo para atrás sería una cagada. Y sería puto por lo ver. ¡Está bien! No es algo que... A veces parece inteligente, porque es inteligente. Pero a veces dice... Y bueno, tú eres un artista, García. Bueno, y además soy un artista muy bueno. Y aparte sos alto. Y aparte nunca lo traicioné. Por ejemplo... Este pelotudo tampoco. ¿De quién hablas? De mí. ¡Ah! ¿Me vas a acordar a Fito? ¿Sí? Un poco. Yo lo quiero mucho, Fito. Él te quiere mucho a vos también. Podemos hacer un trío. Va a ser pelotudo. Es verdad bueno que vuelva, porque la verdad que los domingos a la noche Majul es medio un plomazo, te digo. Queremos ver un programa político de verdad, como el que hacías vos, Jorge. Dijiste más de una vez en distintos reportajes que alguna vez te habías traicionado a vos mismo. Muchas veces, claro. Decime una. Viniendo acá. Decime una. ¿En serio? ¿Me estás embromando? No te estoy jodiendo, te lo digo bien, pero viniendo acá. Yo no tengo ganas de hacer nota. ¿Y ahora me vas a tirar toda la culpa a esa? No, boludo. ¿Qué querés que le haga? Bueno, jodete. Boludo se te hará escapado, ¿no? No, no. El que querés que le haga se me escapó. Eh, Jorge Lanata. Contábamos asuntos de nuestra realidad. Vestuarios muy baratos, de poca calidad. Corrientes era un sueño, ¿quién iba a imaginar? Que los patitos feos podíamos llegar. A grandes escenarios, letreros de neón. Y un empresario chanta pidiéndonos perdón. Básicamente, que la nada esté en el teatro, implica que es una vía más de comunicación. Esto es lo importante. No, está bueno. La tele está para otra cosa. Está para el jabón, para la bañera, para la parma. Sigue con la gráfica, la revista. ¿Cómo puede ser que esté el farro y no la nata? Bailando por un sueño, yo creo que no falta mucho para que se diga. Bailando por un embarazo, buscando el embarazo ya directamente y que lo hagan. Falta poco tiempo para eso. Igual no me imagino a la nata en la bañadera. No me... Eh, nunca un buen jacuzzi grande, ahí en la nata. No, 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 por lo grande. ¿Por qué? La imagen no me parece... Bueno, estamos nosotros en la tele también. No, 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 pero no la bañadera. No somos lo más atractivo. No, 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 estoy seguro. Es cierto. Pero bueno, el saludo para Jorge Lanato. Ojalá le vaya bien. Es una buena idea para meterle a Lanato en el teatro. Y lo quiero ir a ver. Bueno, anda a verlo entonces. Voy a ir. Anda un sábado. Te pone celoso. No, anda un sábado. Ay, ay. Te pone celoso porque... A vos también te voy a ver cuando vuelvas a el teatro. Gracias, tonto.